Toyota presenta el nuevo CH-R Electric Hybrid, un vehículo acorde con los tiempos que vivimos. Además, conocemos la nueva clase V de Mercedes-Benz. Nuestro equipo de probadores se ha puesto en modo eléctrico con el Volkswagen ID.5 y se lo han pasado en grande con un modelo que va a dar mucho que hablar. Nuestro equipo de probadores se ha puesto en modo eléctrico con eléctrico con eléctrico con eléctrico con eléctrico.